El estadounidense 21st Century Fox ofrece 14.000 millones de euros para hacerse con la totalidad del grupo británico de televisión Sky. En estos momentos Fox, propiedad de la familia Mardock, dispone del 39% del británico. El grupo estadounidense afirma en un comunicado que los administradores independientes de Sky están de acuerdo con la operación. Por su parte, el presidente adjunto de Sky, Martin Gilbert, juzgó posible recomendar a sus accionistas la oferta. La compra, intentada hace cinco años, pondría fin a una lucha interna en Sky, a que su actual presidente es James Murdoch, hijo del magnate Rupert Murdoch, y que también es director general de Fox. En octubre, los accionistas que no dependen de Fox votaron en contra de renovar el mandato.